El ejército como institución no debe ser utilizado para suplir la incapacidad de los gobernantes. El ejército tiene de acuerdo a la Constitución una función fundamental que es la defensa de la soberanía. Y otra función que es en el caso de política interna, el combate al narcotráfico y la protección civil. Ellos ayudan cuando hay una situación de emergencia. Yo no creo que el ejército, y en eso estoy de acuerdo con el general, debe utilizarse para reprimir, reprimir. El movimiento social para reprimir a quienes protestan por una situación de injusticia o de opresión. La política se inventó precisamente para evitar la confrontación. Cuando se usa el ejército es porque fracasó la política. Es porque fracasó la política. ¡Me canso ganso!